Si analizamos los promedios de los últimos 10 años, te diría, el precio del trigo, es decir, la materia prima, aquel precio que recibe el productor, lo que le pagan, lo que después todo el resto impacta en el resto de la cadena productiva, como bien decís, no incide en más de un 10%, 11% en el precio final del pan. Ahora bien, si entendemos esto, diríamos, para redondear un 10%, que el precio del productor debería aumentar al doble, al doble, para que se justifique un aumento del pan del 10%. Eso es lo que quiere decir que su incidencia es del 10%. Hasta ahí entendemos. Pero, ¿qué ocurre? Que en los últimos tiempos, lo que está incidiendo, y mucho más, en el precio del pan, son otros costos que tienen los panaderos, como sea alquiler de locales, manos de obra, cargas sociales, costo de la luz, que aparentemente ahora se va a actualizar. Así que, si analizáramos los últimos dos o tres años, la incidencia del trigo en el precio final del pan no debe llegar al 8%. De nuevo, entonces, diríamos que si hoy un productor está recibiendo, por decir algo, 24.000 pesos por tonelada, por cada 1.000 kilos de trigo, después, obviamente, eso no lo recibe el productor. Ese es el precio bruto. Después hay que descontarle todos los gastos que tiene de comercialización, que llegan a otro 10%. Pero, en fin, el precio que tienen que pagar es de 24.000, debería subir a 48.000, al doble, para justificar una suba del 8% del precio del pan al público.